señores muy buenas tardes son las 113 kilómetros 113 kilómetros y son las 11 y 16 nos cogió el lapo de agua está lloviendo bastante duro un campesino que estaba por acá por estos lados le pide el favor donde nos podamos meter una casita y por acá nos dejaron escampar estoy acá con el pasero nos dejaron escampar acá porque mejor dicho está cayendo un ventarrón ese ventarrón lo saca uno de la autopista y las trastomulas que pasan a toda velocidad super peligroso no 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 no